¿Qué tal chicos? Aquí estamos en el sorteo de los 15 lutadores Bueno, no sorpresito que les voy a contar Aquí están los participantes Están todos Y bueno, aquí el número de premios Vamos a poner 18 en vez de 15 ¿Por qué? He aumentado la cifra Y ahora vamos a hacer 18 Vamos a ver quién gana Sortear Y bueno, aquí están los Los ganadores del sorteo Como pueden ver aquí Luffy, One Piece, Ludius Ludius, Ludius, Ludius The Maker de Andreu44, Lurja Panda Pro, Dat, Unif Ludius, Ludius, Gameplays Mac, Rellanto Naruto, Hokage Sanfer, Troll Salem, Kevin Cobos Yudai, Mechipuden One Piece, Nahuel Klumber, Datum Y Kantaro, Kantoro Estos son los 18 Participantes que ganaron Felicidades a ellos Yo los voy a contactar Mediante un correo Un mensaje, perdón Por YouTube Ellos me podrán dar el correo O simplemente me agregan Ahí en el canal Está el link del Steam Bueno, espero que les haya gustado Like y favoritos Nos vemos en otro video Felicidades a los que ganaron Y bueno, a los que no Para la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.